¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis amores? Miren para esto. Bueno, están viendo ahí dos cosas, miren. ¿Qué cosa es esto? Esto es yogur. Estuve haciendo, miren, miren para esto. Bueno, estuve haciendo este yogur blanco porque me acordé hace dos o tres días, vi el video, el primer video que yo hice acá en el canal de YouTube que fue haciendo un yogur blanco. Ahora cambié la técnica y entonces miren cómo queda. Como los yogur que te venden en el supermercado, así, crema, crema que no es como yogur líquido. Espectacular. Yo lo estuve haciendo, por supuesto, sin azúcar. Espectacular, espectacular, espectacular. Si están interesadas, si quisieran aprender a hacerlo, estas cositas que estuve cambiando, dos o tres técnicas nada más, y entonces me lo dejan dicho en los comentarios y nada, en el próximo video entonces lo hago. Les explico el paso a paso. Miren, señores, buen apetito si van a estar comiendo algo. Yo me voy a estar tomando el yogur. Buenísimo, espectacular. Les debo contar que ya Giovanni lo estuvo probando. Tanto dale que dale, Giovanni, pruebe el yogur. Giovanni, pruebe el yogur porque el yogur blanco es buenísimo, pero buenísimo para muchísimas cosas. Y entonces a él le gusta el yogur. Lo probó. Me dijo, espectacular, Julie. Cuando Giovanni te dice una cosa así, espectacular, es porque vino verdaderamente bueno. Porque Giovanni es crítico. Giovanni, yo lo, ya me he adaptado. Pero Giovanni cuando te tiene que decir una cosa, te guste o no, él no se puede quedar con eso por dentro. Él te lo dice y no le interesa lo que pase después. Y entonces, nada, él es así. Pero quedó bueno, bueno, bueno. Por otra parte, me estuve haciendo mis uñitas. Miren, díganme cómo me estuvieron quedando. Me estuve haciendo una reconstrucción. Me la estuve haciendo yo misma. Mis uñitas de acrigel. Y me estuve dando un colorcito bien, bien clarito. Bien clarito y mi brillito arriba. Bien cortiquita, bien cortiquita. Porque yo tengo que hacer muchas cosas acá. Tengo que también atender a Daniele, que es chiquito. Daniele no es autosuficiente. Daniele sí hace sus cositas y eso, pero yo lo tengo que vestir. Yo lo tengo que... Y entonces, además también de las labores que tengo que hacer allá afuera en la tierra, que me encantan también. Y entonces, es inútil que me las ponga largas. Aunque a mí me gustan así, bien corticas. Hacía tiempo ya que no me las ponía. Que no me las hacía, porque cuando a mí me da por una cosa, me da, ¿no? Y entonces, las tenía un poco maltratadas. Y entonces, las dejé un tiempo así. Y entonces, pues nada. Miren. Bien delicaditas, bien así. Esto aquí no me recuerdo qué pasó. Pero bueno, así estuvo que dar. Mis amores, déjenme dicho en los comentarios, si quisieran aprender a hacer el yogur. Miren. Miren para eso. Así. Espectacular. Pensaba salir, pero no. Giovanni me dijo, no salgas tú, quédate. Que salgo yo. Y entonces, pues nada. Decidí enseñarles esto que estuve haciendo. Para que tú hagas así y el yogur no se caiga. Ah, si lo quieres saber, déjamelo dicho en los comentarios. Mis amores, estoy comiendo. Estoy comiendo. Bueno, yo soy de comer, pero lo que me gusta, como todo el mundo. Lo que me gusta. A mí me gusta mucho la chuchería, más que la comida. Miren. Este es el bocadito de helado. Yo estuve haciendo otra vez una segunda tanda. Hice una tanda de este blanco, que esta es la base, que sería la panna, se dice aquí. Y separé un poco y entonces estuve haciéndolos al chocolate, con chocolate, ¿no? Estos, bueno, ya se los comerá después. Pues, estuve haciendo 30 bocaditos, que no son grandes. Es el tamaño de una galletita. Pero entonces, Daniela, lo que le gusta es eso. Y ha comido helado, ha tomado helado, ha comido helado, como se diga. Madre mía, ya esta es la segunda tanda. Entonces, mejor que comprarlo, porque están ahí, 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 que tienen su fecha de vencimiento y toda esa cosa. Yo se lo voy con solo 3, 4 ingredientes y le hago una cantidad. Y entonces, él tiene ahí para unos cuantos días. Ya llegó Giovanni, pero siempre, vaya, Giovanni dándome sorpresa. Cuando menos tú te lo imaginas, Giovanni te da una sorpresa. Ahora les voy a enseñar lo que me trajo. Que estoy, que no me cabe un comino. No me cabe un comino. Ahora les muestro un momentico. Vamos allá. Miren, señores, no me cabe un comino. Cultivo y más cultivo. Estos son tomates. Un momentico, porque todavía estoy con el helado. Ahora. Este, este y este son tomates. Vamos a contar juntos cuántas plantas de tomate en total son. Y este es albahaca. Esta debe ser la albahaca napolitana, que es de las hojas grandes. Miren, todavía la planta está chiquita y miren las hojas. Son, vamos a ver, vamos a apuntar. Son, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Catorce plantas de albahaca, más unas cuantas que tengo allá. Muy bien. Porque después entonces se va a necesitar. Son, por acá son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuarenta plantas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A la hora. Me equivoqué. Aquí son cuarenta. Aquí son cuarenta. Y aquí son treinta. Porque diez así y tres así. Son ochenta, ciento veinte. Ciento veinte plantas de tomate. Ahora, yo, están viendo, se puede ver que la tierra está seca. Y estas están así como media, no es que están muertas, pero están así, que le falta un poquitico de agua. Yo las voy a estar regando en estos días hasta que ya tengamos el terreno listo para entonces plantarlas. ¿Ok? Bueno, las tres, todo necesita agua. Yo le voy a estar echando su agüita. Este no lo sé qué tipo de tomate es porque... Ustedes deben de saber que se... Acá, estas cosas significan cosas, ¿no? Códigos y cosas. Pero también escriben qué tipo de tomate es porque esto es semillero. Esto es igual a lo que hago yo. Pero bueno, a mí todavía me falta mucho por aprender. Ok, porque mis semillitas todavía de tomate están bien pequeñitas. Este es un tipo. Este seguro que es otro tipo porque las hojas no son iguales. Estas hojas son más oscuras. Estas son más claras. Estas tienen una forma. Estas tienen otra. Y estos... Tomate amarillo. El tomate amarillo es como el tomate pequeñito así, redondito así. Redondito no es como baladito así. Pero amarillo. Que el aguajira solamente lo había visto en los potecitos que venden en el supermercado. Y así. No lo he visto. No lo he cultivado. No lo he hecho. Es mi primera vez. Debe ser más o menos la misma historia. Entonces son 110 plantas de tomate. Así que hay trabajo que hacer. Ya saben mis amores. Hay trabajo, pero trabajo que hacer. Yo ayer estuve terminando ya de limpiar planta por planta. Estuve recogiendo ya todo lo que había de fava y piseli. Pitipuá, guisante, como se le diga. Y fava o habas, como se le diga. Ya. Las plantas están totalmente vacías. No hay nada. Yo esta tarde... Ahora tengo que salir a comprar agua y pan. Esta tarde, después de almuerzo. Vamos a ver si Dios me lo permite. Empiezo a desmontar ya unos 8 surcos deben ser. Estos 8 surcos. Y entonces, pues nada. La ensalada sigue creciendo, creciendo y creciendo. Yo pienso que ya para la semana que viene se podría comenzar a... Digo yo la semana que viene. Yo le veo buen tamaño. Ya se podría comenzar a comer la ensalada. Mis amores, ya me voy para la calle a buscar el agua. A modo de comentario. Porque yo sé que hay personas que les gusta saber cuál es el costo de las cosas. Lo que pasa que a mí siempre se me olvida. Ustedes sin pena, cuando quieran saber un precio para hacer comparaciones y esas cosas. Entonces, yo con mucho gusto les explicaré. Les diré. Ok. Nada. Les quería decir que por todas esas planticas, Giovanni estuvo pagando 10 euros. Yo le dije, no. Me dijo, 10 euros estuvo pagando. Ya en otras ocasiones hemos comprado y más o menos... No es que se gasta mucho, pero se obtiene cantidad. Porque 10 euros al final en todas esas plantas, yo no lo veo que es mucho. No es nada prácticamente. Después, cuando ya las plantas empiezan a crecer, que están bien bonitas. Y después, todos, todos, todos los frutos que te dan. Porque yo lo cojo muy a pecho. Yo las cuido. Yo las amarro. Yo las riego. Y después hago todos los procesos. El tomate en aceite, la pulpa de tomate, el tomate a pack. Entonces, no lo veo así caro. Lo veo, vamos a decir, en buen cubano, regalado. Lo veo prácticamente regalado. Ok. Solo quería decirles eso. Me voy para el callejón. Me voy para la calle. Me voy para la calle. Me voy para la calle. Ya llegué. Me voy a sentar acá a esperar. Tú sabes. A esperar mi respectiva. Vamos a ver cuando ella le dé la gana de pasar. Ustedes saben, yo salgo sin horario. Aquí todo tiene su horario, ¿no? Que se puede descargar. Lo puedes ver cuando es que pasa. Para que no salgas como yo. Que salgo así a rumbo a lo loco. Y nada. Yo me siento a esperar como si yo estuviera en Cuba. Sin lío. Pero aquí no. Aquí está el horario. Y tú vas para la parada que te quede más cerca. Y ya. Y más o menos en ese horario. Entonces pasa. Pero ya estoy sintiendo que viene por allá. Pues entonces nada, mis amores. Sin más preámbulos. Nos vamos. Y ustedes vienen conmigo. Yo soy Yuli. Y les estoy dando la bienvenida a mi canal. Miren qué bonito esto. Esto es para el centro de mesa. Ay, qué bonito. Yo estoy aquí cerquita de la parada de la Guagua. Ay, qué lindo esto. Así con este colorcito así. Tienes así. Y bueno. Ay, qué bonito. 6 euros. No están caros. Miren qué bonito. Ay, miren cómo hay. ¿Cómo lo que te llaman? Cobre y diván. O esto. Esto que yo lo compré la otra vez. Lo compré aquí. ¿Se acuerdan que cambié y cambié y cambié? Y entonces ahora son. 12 euros. Estoy pelando. La máquina. La Guagua. 12 euros. Y da lo mismo. 2, 3 o 4 puentes. Ay, pero no quisiera cambiar el color. La otra. El color ya. No me gusta. Quisiera un color así como este. Como este. Un naranja así. Una cosa. Una cosa bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tiene. Para cambiar. Porque aquí el color lo cogí. Daniele lo pone en su punto de caramelo. Es un cabrón. Un chino. ¡Gracias! Miren, miren que seca, ahí está la tierra Pero dice que mañana viene temporal, otra vez Para que tú sepas, otra vez Miren ya como están las ensaladas ¿Ven como están creciendo? Pero tengo que deshierbar, pero yo no he tenido tiempo Porque Daniela, en esta semana pasada Con la fiebre, con la tos, con el ojo Con esa parte que la tenía inflamada, el pómulo Y entonces tuve esa situación y entonces yo no tengo tiempo Figúrate tú Entonces bueno, se va haciendo lo que se puede Aquí están mis plantitas de manzanilla Esta es la manzanilla, señor Ay María, con la sombra no Esa es la manzanilla Miren ahí Ahí está Nada, sin más preámbulo yo me voy a poner a quemar el tenis Porque ya de un momento a otro ya tengo que prepararle la comida a Daniela Ya son las 5 de la tarde Y miren como está el sol todavía duro Entonces nada, pero bueno todavía hay friedad ¿Qué les puedo decir? Todavía hay friedad ¡Gracias!